En suya, fueron liberados hace unos años, ciento y tantos, usted mira la cifra, que seguro que la conoce, ciento y tantos presos no fueron obligados a emigrar según tengo entendido, o sí? Dos decidieron, cada uno era interrogado si quería emigrar, hubo doce que permanecieron en Cuba. Y eso comenzó por aquellas mujeres, esposas de prisioneros, madres de algunos prisioneros, que se vestían de blanco y iban todos los domingos a la misa en la iglesia de Santa Rita. Al salir de la misa hacían una caminata, ya hacía seis, siete años que lo hacían. Y yo comuniqué con el presidente esta situación, y él me respondió enseguida, me dijo que las escuchara, que escuchara sus peticiones. Ellas me dijeron que bueno, que mejorar la situación de algunos presos que estaban muy lejos, poner a dos que estaban enfermos en libertad, lo hicimos así. Bueno, eso es lo que ha dicho el Cardenal en esta entrevista con Amaury Pérez. Gracias a todos. Y de Antonio Díaz Sánchez sobre lo que ha dicho el Cardenal. El caso de ustedes, él dice que no le dijo a nadie, como se llegó a anunciar, que podían ser puestos en libertad si se iban de Cuba, porque si se quedaban podían caer presos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué pasó? Oscar, mira, a mí el Cardenal me... o sea, a mí me sacan de mi celda celular alrededor del 22 de agosto del 2010. Me llevan a la directiva de la prisión y ahí hay un teléfono y me dicen ahí, hay una llamada para ti. Cuando cojo el auricular me dicen, yo soy el Cardenal Jai Mostega. Las preguntas de rigor, cómo está la familia, cómo está la salud, etc. Me hace esta pregunta. Fidel, ¿usted está dispuesto a salir del país? Es la pregunta que le mandan a hacer. Ya yo había decidido salir, yo no quería hacer. Pero esa es la pregunta que él me hace. Yo le dije, si usted sabe que yo voy a salir del país. Inclusive, yo le pregunto, Cardenal, cuando usted en el Combinado del Este en La Habana, usted pudiera visitarme a modo de despedida. Se oyó un silencio sepulcral como si no hubiesen personas en la línea, hasta que al final me dio, Fidel, que Dios te bendiga. ¿Y no le dijo que iba a verlo? No me dijo más nada. Que Dios te bendiga, esa era por respuesta. ¿Y no lo vio más? Más nunca lo vi. Tony, tu caso. Mira, Oscar, yo me entero de esto. Un día estaba en mi sierta, te he hablado de la neta muy rápida, y un preso común me felicita. Me dice, felicidades, político. A los presos políticos le dicen político en la prisión. Felicidades, político. Le dije, ¿por qué? Me dijo, no he listo el periódico de ayer. Y me trae el periódico del día anterior es cuando yo me entero. La lógica en el periódico era, serán puestos en libertad y podrán viajar. Textualmente decía así, serán puestos en libertad y podrán viajar. Cuando el cardenal llamó a la prisión, y sucedió lo mismo, me llevaron a una oficina, me dijeron, es el teléfono descolgado, alguien va a hablar contigo. Yo tomé el teléfono, una señora me dice, de la oficina, el cardenal va a hablar contigo. Me sale otro intermediario y después el cardenal. Cuando el cardenal me propone irme de Cuba, yo le he dicho, bueno, cardenal. Pero lo que yo leí en el periódico no era eso. Lo que yo leí en el periódico era que seremos puestos en libertad y las personas que deseen pueden viajar. Y su respuesta primera a esa interrogante mía fue, cuando yo me reuní con la dama de blanco, que era servido decir dama de blanco, cuando yo me reuní con la dama de blanco, ellas me pidieron que lo sacara. Yo le dije, pero es la lógica que dice el granma, que es lo público. Me dijo, no, no, yo fui el que hice la nota, no tienes que decirme. Y me volvió retención. Yo fui el que hice la nota. Yo fui el que hice la nota. El granma. Yo fui el que hice la nota. Como nota de prensa de la quidiócesis. Como nota de prensa de la quidiócesis. Entonces, le digo, yo fui el que la hice, no tienes que decírmelo. Me dijo, incluso no van a perder su vivienda. Te digo más, Antonio, si tienes familia en los Estados Unidos, vas a poder viajar a los Estados Unidos porque están haciendo esa gestión. Lo que más es suponer que los americanos nunca estuvieron en total desconocimiento de este tema. Entonces, le pregunté al cardenal, cardenal, ¿y qué sucede con las personas que no deseamos irnos? No, no, yo no puedo decirte qué sucede con las personas que no deseamos irnos. Yo te estoy llamando para proponerte que viajes a España. El fin de la conversación mía y cardenal fue que yo no salía de Cuba. Y a las tres horas la seguridad del Estado llegó a mi familia a la prisión, al combinado del Este, a que mi familia me convenciera. Y tuvimos una hora de visita que me regalaron ellos porque yo no tenía visita planificada para conversar con mi familia, para que mi familia me convenciera. De allí incluso salimos en que no me iba. Luego hubo determinadas presiones familiares que yo entendí al máximo y tres o cuatro días después decidí irme. Yo en ningún momento personalmente le dije al cardenal que yo aceptaba irme. La única conversación que tuvimos él y yo, yo le dije que no me iba. La pregunta es, ¿por qué la visita de mi familia a las tres horas, que yo no tenía visita planificada? ¿Por qué el cardenal no después me llamó de nuevo? ¿Usted quiere irse? Mi decisión fue con mi familia. Él se comunicaría con mi familia. Conmigo no. Lo que pasa es que en una entrevista, y en este caso pega muy bien, parafraseando el refrán ese hispano que dice, dime con quién andes y te diré quién eres. Dime quién te entrevista y te diré qué dices. Y es lo que hemos visto hasta ahora. Lo de Amaury Pérez. Evidentemente el cardenal ha dicho que dio las opciones. Me llamó la atención que dice, hablé con el presidente. El presidente me imagino que era Raúl Castro. Hablé con el presidente y, aparentemente, con la anuencia de Raúl Castro, él se lo comunicó con ustedes y con las damas de Blanco. No, no, anteriormente. Mira, sucede un fenómeno. Tras la muerte de Zapata, el mismo régimen, y uno se da cuenta después cuando ve la historia, el mismo régimen crea un ambiente de detención total. Arrastran a las damas de Blanco en la iglesia de Párraga, esa foto de Vertica arrastrada que circuló en Mundo. El exilio convocó una manifestación en el mes de abril que ha sido la más grande en toda la historia del exilio. O sea, el propio régimen movió el estado de opinión para justificar la aparición del cardenal con las damas de Blanco. Él mismo ha confesado que antes de ver las damas de Blanco habló con el presidente. Eso lo confiesa ahora. Hasta este momento, el cardenal voluntariamente, primero había ido a ver a las damas de Blanco y después había visto al presidente. No es cierto. Él ha dicho que habló con el presidente y el presidente le ha dicho, escúchalas, ¿qué quieren? Mira, ¿qué quieren? Porque ya era un plan, ya era una idea salir de nosotros por determinadas razones. ¿Cómo es ese mecanismo del poder de los Castro con el cardenal Ortega? En el caso de ustedes. Mira, ¿qué sucede? El cardenal Jaime Ortega, en todos estos casos, principalmente políticos, lo que ha sido es una fecha en manos de esos señores. Los presos políticos y presos comunes también son monedas de cambio. El cardenal Jaime Ortega se empieza a acercar a las damas de Blanco a finales del 2009, de mediados a finales del 2009. El que está, como tal, atendiendo petición a las damas de Blanco. Pero anteriormente, esa cantidad de años, él al contrario, lo que le cerraba era la puesta. Ya él sabía de lo que iban a hacer con los presos. El cardenal Jaime Ortega no se puede arrogar el más mínimo derecho, esta es la respuesta que le doy yo a esa entrevista, el más mínimo derecho, de decir que bajo su gestión fueron liberados los presos del grupo de los 75 y otros de otras causas. Los presos políticos del grupo de los 75 en que otras causas fueron liberados por la presión de esas mujeres vestidas de Blanco, que son las damas de Blanco, que él no es capaz de mencionar el nombre. La muerte en huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. Las huelgas de hambre de Fariña. La presión internacional. La presión del exilio. Las agencias de prensa como las de ustedes representan. El cardenal Jaime Ortega como tal, lo que ha sido él toda la vida es una baraja en manos de esos señores cuando lo necesitan. Él no se puede dar en ningún momento ninguna facultad para ello. Pero para el que no entiende de este caso, para el que no entiende de estos casos políticos, tiene que darse cuenta de que en Cuba es un solo poder. Dos no van a haber. Iglesia en un sistema comunista totalitario que por ende es su naturaleza no puede subsistir, no puede sobrevivir si no está en contumbenio y de acuerdo con el sistema que impera. Antes de continuar con ustedes, Irina Caridad León, ¿piensan ustedes seguir ocupando iglesias hasta que llegue el Papa? Sí, parece que hay problemas con la comunicación. No, no, se cayó la llamada. Sí, pero se cayó la llamada. La continuaremos mañana. Fidel y Antonio Díaz Sánchez no le dan ningún mérito a la interposición del Cardenal en la liberación de ustedes. Yo creo que el Cardenal fue una pieza intermedia, pero que no fue una pieza intermedia que salió por su voluntad, sino fue una pieza intermedia movida, impulsada por el régimen. ¿Por qué sale hablando de esto ahora? ¿Porque va el Papa? No, sale hablando de esto precisamente porque va el Papa y porque históricamente, recordemos que este es el tercer Papa que visita Cuba. Hay que recordar que cuando Benedicto visitó Cuba fueron liberados más del pozo y una cantidad de procesos políticos. O sea, se ha convertido en una tradición. El régimen los encarcela y cuando visita el Papa pues los encarcela y como gesto de buena voluntad y esa es la medida que la Iglesia da a su participación en la visita del Papa. En mi opinión el que quiere que le manden las cartas el que quiere que le manden los listados el que quiere que le pidan la gestión es el propio cardenal desde hace dos meses lo dijo en España para mover ese tema porque el cardenal lo que no quiere es preocuparse porque en Cuba hay 11 millones de presos políticos que no tienen derechos políticos no tienen derecho a la libertad no tienen derecho a la elección y ese tema es demasiado complicado para el cardenal. Lo trata ahora por la misma pregunta Fidel ¿por qué va el Papa? Exacto ¿por qué va el Papa? para limpiar un poco la imagen él utilizó algo así como un calificativo de Papa verá una Cuba reunificada no recuerdo bien en esa entrevista pero eso no es más nada que un juego de la filosofía de esta comunista ¿me entiendes? de que una Cuba ¿qué? una Cuba destruida una Cuba que no la sociedad la han acabado con ella que tiene casi 3 millones de exiliados en el mundo entero y el mayor por ciento está aquí en los Estados Unidos entonces viene la visita del Papa y ellos quieren tener a una Cuba tranquila a una Cuba sin quejas a una Cuba sin presos políticos le decía Tony son 11 millones de presos políticos gracias por venir esta noche y vamos a seguir hablando cuando llegue el Papa ok esta es una noticia que sigue Vicky se entiende gracias